Un año más de vida, significa un año más junto a ti Me llenas el alma, me llenas de calma Te amo hijo mío, eres luz en mi camino Hoy es tu cumpleaños, que sean muchos más Dios te dé mucha paz y te bendiga por siempre Hoy es tu cumpleaños, que sean muchos más Dios te dé mucha paz y te bendiga por siempre